Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubich. ¿La Norma? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, y hoy tenemos un lindo trabajo. Hoy tenemos cupcakes. Un cupcake en 3D. ¿Te acordás que este duendecito yo lo traje cuando hicimos la carita? La carita. Bueno, este duendecito en realidad lo que es es una maqueta. Sí. Los cupcakes son los souvenirs. Ajá. El que vamos a hacer hoy es un cupcake en donde yo no corté la esfera de lleno porque lo quería explicar, pero que se le coloca bombones. Claro, es un souvenir lindísimo. Con algún chocolate y es un souvenir molé. Cuando se van los chicos de cumpleaños le damos a cada uno un souvenir de estos. Y se puede hacer de muchos colores. Y queda lindísimo. Queda muy espectacular. Es un envase. Claro, totalmente. Exactamente. Bueno, te escuchamos, Jorge. Gracias. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a conseguir un color de goma que sea medio amarronado, rojizo, que parezca chocolate. Acá tenemos la goma en cuestión y vamos a cortar de forma que nos quede un rectángulo lo suficientemente amplio, cosa de que al trabajar con el molde no tengamos problemas de arrugas que suele suceder cuando cortamos muy poco la goma y colocamos la tapa del molde y entonces comienza a arrugar. Ahora lo vamos a ver esto. Yo tengo entonces la goma, tengo el paño, lo coloco ahí y me voy a traer acá las dos partes de lo que sería el cupcake. Una parte cóncava y una parte convexa por encastre. Vamos a obtener así. Fíjense que tiene como si fueran unos agujeritos y unos pines donde nosotros vamos a encastrar. Entonces lo tenemos de esta forma. Plancha caliente, le quitamos la función de vapor y vamos a trabajar acariciando la goma entre dos paños, lo suficiente para que afine y para que ablande. Yo tengo esto, lo ponemos ahí, colocamos aquí y de esta forma trabajamos por presión. Recuerden que esto lo tienen unos segunditos hasta que la goma enfríe. Cuando la goma enfría ya tendríamos que tener marcado exactamente lo que necesitamos. Ahí quedó. Entonces, una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es comenzar a recortar. En realidad, para trabajar en forma, así en cantidad, para hacer para los cumpleaños, ustedes lo que tienen que hacer es tomar una medida de la goma que van a cortar para no desperdiciar porque en realidad yo estoy trabajando con una goma lo suficientemente amplia, pero ustedes toman una medida, hacen uno, cortan y enseguida lo trasladan a toda la cantidad que tengan que confeccionar. Teniendo esto ya cortado, guardamos el molde, nos va a quedar de esta manera. Fíjense que es como si fuera un pirotín, de los de papel. Pero esto va a ser sencillamente un envase para colocar un chocolate dentro. Una vez que yo tengo eso, lo que hago es moldear una esfera número 6, que es el diámetro que tiene el cupcake o el envase del cupcake. Lo hice con goma color rosa para que vean que es como si fuera una crema de frutilla. Esto, en realidad, lo dejé, la dejé la esfera completa, no la corté porque quería explicarles que llegado a este punto nosotros lo pegamos con el pegamento instantáneo y cortamos el excedente que es lo que nos va a permitir la cavidad para colocar los caramelos o los chocolates. Entonces esto va a ir colocado allí. Ahora tenemos en goma más oscura, bien blanco, cortadas, dos formas como si fueran chorreaduras o manchitas. Estas van a ser las cremas que vamos a colocar arriba del cupcake. Entonces, para esto, lo que hacemos es, tenemos la plancha, colocamos directamente la goma y lo que hacemos es moverla un poco. Ustedes fíjense cómo la goma directamente comienza a inflar y ya tenemos la forma. Ponemos ahí, esto es muy rápido. Ustedes trabajan en serie y lo que van a hacer es hacer primero el envase, después hacer la crema y por último cortan todas las manchitas y las tenemos ahí. Las dejamos que se enfríen y después las vamos a colocar y las vamos a pegar sobre el cupcake. Ahora, lo que tenemos también para ofrecerles con respecto a una técnica distinta para hacer esto es colocar una goma espuma sobre la goma espuma con un bolillo. Una vez calentada la mancha, le colocamos el bolillo, presionamos y va a tener muchísimo más volumen. Y por último, con una esferita número dos, moldeamos una cereza. La cereza de la torta. Exactamente. Y pintamos como si fueran pedacitos de dulce, rojo. Qué lindo. Uno chocolate y otro crema. Ahí está. Y frutilla. Y frutilla. Fantástico, lindísimo. Está buenísimo. Hermoso souvenir. A hacer cupcakes. A hacer cupcakes y a quedar bien con los chicos en los cumples. Gracias, Jorge. Que sigas bien, mamá. Nos estamos viendo en la semana. Vuelvo. Por supuesto. Ah, cómo no. Adiós. 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 Adiós.